Bienvenidos a mi cocina, Marisa Cocina Imagen. En esta ocasión estaré elaborando lo que es una sopa de marisco o una mariscada, como usted lo prefiera llamar. Por supuesto, a mi estilo. Y esto es lo que estaré ocupando para preparar esta deliciosa sopa. Ya tengo todo previamente, ¿verdad? Bien lavado. Y todo lo que estaré ocupando, que es... Ya tengo mi pescado listo. Yo en esta ocasión estaré ocupando lo que es una tilapia. Yo la tengo aquí previamente lavada y cortada. También estaré agregando lo que es langostas. Ya la tengo todo previamente lavado. Tengo curiles. Tengo patitas de candrejo. Camarones, jumbo, grandes. Tengo acá también jaivas. Aquí tengo mi jaiva ya. Previamente todo listo. Y aquí tengo todo lo que estaré ocupando, ¿verdad? Para el sofrito, que es margarina, ajo picado, cebolla roja picada, tomate picado, cilantro picado, chile dulce picado. Yo la estoy agregando al final, ¿verdad? Porque a mí me gusta ese toquecito picante a mi sopa. El chile jalapeño, ¿ya? Recuerde que todos estos ingredientes son opcionales. Usted puede agregar o omitir cualquiera de estos. Me voy a estar ocupando lo que es esta crema de marisco, que es para que me le dé ese toquecito delicioso y sabroso. Yo utilizo pues esta marca Maggi. Hay muchas opciones, ya todo depende de la que sea de su preferencia. Estaré también utilizando un poquito de consumir el camarón para que le dé ese toquecito delicioso, ¿verdad? Sal al gusto y pues una pizquita de orégano. Bueno, yo el primer paso que estaré haciendo es, como ya tengo previamente acá agua hirviendo, yo estaré haciendo como en primer paso un pequeño caldito que me le dé ese saborcito, ¿verdad? Bien deliciosa la sopa. Estaré utilizando únicamente lo que es la cabeza de la tilapia. La estaré agregando acá para que se empiece a cocinar ahí aparte. Y me suelte ese saborcito de este recado concentrado que después se lo estaré agregando a lo que es la sopa en sí. Entonces ahí ya tengo lo que es la cabeza. Solo estaré ocupando la cabeza del pescado tilapia porque eso es lo que me interesa, que agarra su sabor. Ahí voy a agregar un poquito de consomé de camarón. Ahí se lo estaré poniendo. Recuerde que todo esto es al gusto. Estaré poniendo también un toquecito de sal. Sal, usted puede usarla de su preferencia. A mí me gusta el sabor que da la sal del Himalaya, me encanta. Y agregaré un poquitito de orégano. Orégano seco. Que por si deje comentarle que este orégano yo lo tengo reservado desde que yo cultivaba y sembraba mi propio orégano orgánico. Entonces ahí lo he tenido. Acá voy a estar picándole un tomate. Para que agarre y suelte más sabor. Recuerde que todo esto estoy haciendo previamente este caldo para que agarre el sabor. Aparte así. Voy a poner un pedazo de cebolla. Cebolla puede ser la que sea de su preferencia. Si le gusta la cebolla amarilla. Le gusta la cebolla roja. Te puede usar la que sea de su preferencia. Cebolla blanca. Voy a ponerle dos dientitos de ajo. Esto no lo voy a hacer finamente picado. Lo voy a picar así por mitad. Para que todo vaya soltando su sabor. Voy a ponerle también unas ramitas de cilantro. Recuerde que en su cocina usted es amo y señor. Usted agrega y usted omite ingredientes. Miren. Lo estaré haciendo así. Y estaré dejando que esto se cocine y suelte todo su sabor. Esta cabeza de pescado que he puesto acá. Le voy a poner también un toquecito. Para que agarre así colorcito. Un toquecito de achote. Ahí. No tanto. No necesita tanto. Ahí. Y lo dejaré cocinar. Unos minutos acá. Hasta que usted vea que ya pues. Ya ha soltado ese concentrado. La sopita que estaré utilizando. Más adelante. Para agregársela. A la sopa original. De. Marisco. Vean. Ahí. Usted prueba. Que tal la siente de sabor. Yo le voy a poner un poquitito más de consome. No tanto. Nada más así. Sentí que me le hacía falta. Y recuerden. Y recuerden. No está de más que le diga. Se puede suscribir a mi canal. Marisa Cocini Mar. En YouTube. Y en Facebook. Pues simplemente como Marisa Cocinando. Saluditos y gracias a cada uno de ustedes por estar viendo mi video. Acá. Se lo estaba tirando. Le bajé el fuego ahí. Recuerde que en la cocina pues todo puede pasar. O no pasa nada. Limpiamos y listo. Continuamos. Entonces en esta otra sartén que tengo acá. Acá voy a estar. Utilizando. Voy a estar agregando. Un trozo de. Margarina. Que la tengo acá ya. Voy a usar ya de una vez esto. Voy a remover lo que no estoy necesitando. Ok. Un trozo de margarina. La voy a poner acá. A la olla. Para que se empiece. A derretir. Ahí. Vean. Como se ve. Derritiendo la margarina. Que eso es lo que quiero. Porque aquí voy a estar agregando lo que es el sofrito. Lo que voy a estar utilizando. En nuestra sopa. Voy a poner. El ajo. Finamente picado. La cebolla. Chile verde. Chile verde dulce. Vean. Todo va para allá. Y voy a poner el tomate. Vamos para allá. Acá. No importa que se vengan unas ramitas de cilantro. No importa. Todo va para acá. Y. Voy a estar. Meneando. Así. Que todos estos ingredientes se incorporen. Como se va incorporando todo acá. La margarina es de su preferencia. Usted puede poner más o menos. Yo siempre puse como un pequeño cuadrito. Póngale que como. Miren. Como una cucharadita de margarina. O cucharadita y media. No tanta. Verdad. No necesito tanta. Simplemente le pongo así. Para que el sofrito. Eh. Agarre sabor. Más sabor a ver. Y aquí voy a estar agregando. La langota. Que ya la tengo previamente limpia. Ya está previamente limpia. Y la he abierto así por mitad. Porque quiero que todo ese sabor. Se incorpore. Y se. Lo agarre así bien sabroso. Verdad. Por dentro de la carne también. Vean. Miren. Miren. La estoy. Pasando. En el sofrito. Se vaya agarrando de saborcito. Delicioso. Ya está. La langota. Puedo también poner lo que son las patitas de cangrejo canadiense. Vean. Vean para allá. Para la olla. Está agarrando todo ese sabor. Así. Delicioso. Vean. Como cambia de color. Como está agarrando esa tonalidad rosadita. Como cambia ese color. Por acá. Vean. Vean. El pescado lo estaré agarrando el último. Porque recuerda que el pescado es muy fácil de estar. No lleva mucho. Y a fuego medio bajo. No estaría arrebatado. A ver. Vean lo que son las jaipas. Vamos para allá. Las jaipas. No la jaipas. No la jaipas. Le damos de una memerita. Y ya empiezo a contar ese olor exquisito del marisco. Y siempre pues cuidando nuestro caldito. Una vuelta. Acá. El pescado es bien fácil de estar. No lo quise agregar de una vez acá. Porque pues no quería que se me descarara ni nada. ¿Verdad? Ahí. Un poquito más de fuego. Lo que es el camarón y el pescado se deja último porque son que están bien fáciles. Aquí tengo los curiles. Voy a estar agregando los curiles. Ahí. Y para allá. Lo vamos a estar incorporando todo. Para los curiles previamente yo los había precocinado. Con un poquito de aceite de oliva. Y con unos pedacitos, con un toquecito de ajo. ¿Ya? Aquí vamos a estar maneando. Que se incorpore todo. Recuerde que cada quien tiene su forma de cocinar y cada forma es respetada. Yo les muestro una de las formas en que yo lo hago. Usted puede hacerlo como mejor a usted le parezca. ¿Verdad? Simplemente pues es una idea. Y yo comparto con ustedes. Ya está. Quiero agregar un poquito de consomé. De camarón. Un poquito de orégano. Y un toque de sal. Le puede agregar antes o después. En el soplito igual lo puede agregar. Lo importante es que todo aquí va agarrando su sabor. Y todo se va incorporando de una manera, una forma homogénica. ¿Ok? En este punto yo ya le puedo agregar lo que son camarones. Los camarones ya previamente lavados, depenados, limpios. Recuerda lavar muy bien, ¿verdad? Todos sus mariscos. Todo previamente lavado. No sé. Seguimos. A darle una maniadita. El camarón y el pescado casi que se echan al final porque son rápidos para estar listos, ¿verdad? Cocidos. Miren la langosta como se ve esta chulada y esa hermosura. Vean esta langosta. Qué belleza. Miren. Como la abrí. Ahí está agarrando todo su sabor. Voy a dejar acá, ya que eché los camarones un ratito ahí un poquito. Que empiecen a tomar ese tonito rosadito que los caracteriza, ¿verdad? La sopa de marisco en sí no cuesta mucho hacerla. Es algo que está bien fácil. Como pueden ver, los camarones ya tomaron su colorcito rosa. En este punto ya la sopa, ya el pescado ya está. Quiero agregar lo que es nada más la sopa. Solo la sopa. Voy a estar colando. Para que vaya solo el líquido. Y esta cabeza de pescado no se la voy a poner porque ya está cocinada. No la va a estar poniendo ni esto. Lo va a estar removiendo. No, vamos a quitar. Lo voy a quitar. No voy a estar removiendo. No lo voy a estar usando por el momento. Bueno, esto lo voy a quitar. Acá ya le eché esa sopa. Que me salió ahí. Y. Más sopa acá. Se lo estoy poniendo todo. Acá voy a agregar el resto del pescado. Porque esto va al final. Simplemente para que se empiece a cocinar. Así el pescado ya está previamente limpio. Lavadito todo, ¿verdad? Porque pues sí, tenemos que lavar todo lo que vamos a comer. Voy a dejar acá. Y voy ahorita lo que es a disolver la sopa Maggi. Voy a estarla disolviendo así, vean. Voy a, porque esto ahí se va a dejar que se herva nada más. No por tanto tiempo, vean. Yo lo estoy haciendo todo aquí como yo lo hago. Se lo estoy mostrando. Sin secretos. Vean, miren. Voy a agregar agua. Para desolver las cremas de marisco. Puedo utilizar una o dos, las que usted prefiera. Como a usted le guste más. O también, puede dejarla simplemente solo así. Sin agregar nada de esto. Ahí ya depende de su preferencia. Voy a estar jugando del mismo colador. Voy a ponerlo por los grumos. Voy a ponerlo acá. No quiero que no me vayan brumos. Acá lo puedo seguir. Desagando. Todo esté. Completamente disuelto. A la larga, no es tan difícil de hacerlo, ya. Usted tiene todo su ingrediente listo. Pero lo agrega. Le voy a estar poniendo el chilito también. No me va a quedar. ¿Viene todo eso? No, no se lo voy a estar agregando yo. Entonces, voy a agregarle acá. Que se incorpore bien todo. Aprovechando al máximo todos los ingredientes. Acá le voy a estar dando fuego. Voy a batir. No tan rústicamente. Voy a manejar porque no quiero que se me... Me salga el pescado ni nada. No me preocupes que ese pescado ya está cocinado. Ese pescado también... Será saboreado. Entonces, ve acá. La prueba de sabor. A ver qué tal. Yo siento que está bien. Acá se le agrega unos toquecitos... De cilantro. A mí me encanta el cilantro. Siempre dejo para el final para ponerle unos toquecitos ahí. Voy a dejar que esta sopa herva. Y no por mucho tiempo. Porque ya casi todo el marisco está cocinado. No quiero revolver. Ya agregué aquí la cabeza del pescado. Y yo he puesto previamente para cenar. Porque ya el otro pescado que echamos de último. Ya está cocinado. Recuerde que no es bueno que se recocine. Porque si no... No, 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 no. No debe pasar eso porque es lo deparata todo. No sé si pueden observar el hervor. También estaba palmeando o moliendo unas tortillas. Porque recuerde que esto se acompaña con unas deliciosas tortillas calientitas recién palmeadas. Tengo que tener mucho cuidado. Porque no quiero que se me vaya a reavansar. Esto ya está. Lo voy a apagar. Lo voy a apagar. No quiero estarle batiendo mucho. Porque no quiero que todo se me... Mire, mire cómo se ve. Lo espesita que está. Si usted prefiere también le puede agregar crema. Yo no la quise con crema. La quise así bien naturalita. Pero le puede echar crema. Y agarra otro sabor más exquisito.